El ministro de Energía y Minas que nos acompaña esta mañana, con él trataremos del tema de la eliminación de los subsidios, la denominada banda de precios y también le vamos a plantear el tema del Coca-Cola Sinclair, a ver cómo está observando el tema. Doctor René Ortiz, bienvenido, buenos días. Buenos días Francisco, me da mucho gusto saludarle. ¿Se eliminaron o no los subsidios a los combustibles? Muy bien. Buenos días doctor. Buenos días, me complace mucho saludarlo, me permite saludar también a su distinguida audiencia, comentarle que el Ecuador, como parte de todos los cambios que están sucediendo en la humanidad, como parte de este proceso de reactivación de la economía en el mundo, cada país tratando de una manera distinta sus procesos de reactivación económica después de esta cuarentena tan larga por el coronavirus. El Ecuador también se embarca dentro de un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Permítame subrayar con usted, a precios de mercado. Esta es la gran diferencia. Se desmonopoliza el mercado de combustibles que estaba anteriormente manejado por PetroEcuador como un monopolio estatal. Se desmonopoliza el mercado. Y ahora hay total libertad para que cualquier ciudadano, cualquier corporación, pueda importar los combustibles libremente, traer los combustibles que se consumen ahora, traer otros combustibles nuevos, de acuerdo con la norma que está vigente desde el año pasado, Euro 5, traer nuevos combustibles que no se han utilizado en el Ecuador anteriormente. Toda esa gama está dentro de este proceso del nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Antes de que siga avanzando en la explicación, doctor, ¿qué significa esto de que podrá cualquier persona traer combustibles? ¿Hay alguien que esté preparado para eso? Sí, ya he tenido reuniones con muchos grupos especialmente. Primero, por supuesto, con las compañías comercializadoras de combustibles, que ya tienen establecidas sus marcas, que tienen establecidas sus redes de consumo, todos ellos, algunos de ellos se han manifestado muy, muy abiertos, muy interesados en participar en esta apertura para libremente importar cualquier combustible en el Ecuador. Ahora bien, usted pregunta y se preguntan todos los ciudadanos, ¿pero estas compañías no tienen facilidades portuarias, muelles, terminales marítimos, poliductos como los tiene Petroecuador? Sí, 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 no los tiene. Pero Petroecuador tiene la infraestructura. Entonces está terminándose la preparación de un sistema tarifario para que cada uno de los segmentos de la infraestructura completa que tiene Petroecuador puedan estar disponibles para el importador privado. Y entonces paga la tarifa que corresponde por el uso de muelles, por el uso de instalaciones portuarias, poliductos, terminales, terminales de ciudad, y compiten el mercado con los nuevos combustibles que trae o los que están al momento en el consumo normal de cualquier ciudadano. Así funcionará el mercado. Claro, es novedoso, por supuesto. Tenemos un nuevo actor. Petroecuador también entra realmente con la desmonopolización, entra también a competir. Petroecuador fija las tarifas por el uso de todas estas infraestructuras que acabo de señalar, pero la competencia también tiene el uso de la misma infraestructura. Y todos pueden competir en el precio. Y bueno, ahí viene entonces cómo es que desaparece ya el subsidio, pero tiene ya este sistema de bandas. Con la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional. Y claro, como nosotros estamos referenciados al petróleo, al comportamiento del WTI en el mercado mundial, con la caída ya se apareció el subsidio, ya se terminó, ya no existe. Ya se acabó. Ahora estamos en otro sistema de mercado aprovechando de las circunstancias de que los precios están bajos, pero natural. Estamos aprovechando esa circunstancia. Entonces, hoy día, por ejemplo, el WTI está en 32.68. Dice que ha subido 72 centavos. Esa es la cotización de hoy día del WTI. Esto quiere decir menos 7 dólares 6, 8, como haría el diferencial. En este momento el precio del crudo oriente debe estar en alrededor de 24, 25 dólares. Entonces, se va referenciando directamente cómo fluctúa. Y entonces, la banda se introduce con el propósito de dar la libertad a cada actor en el mercado de moverse hacia arriba o hacia abajo en ese 5%, hasta el 5%. Es decir, en una estación de servicio hoy en día. Usted se acerca con su vehículo y encuentra la gasolina a 1.75, como fue la decisión del presidente, de dar este estímulo, como lo han recibido otros países, el estímulo monetario. El presidente dijo, bueno, pues vamos a dar el estímulo por la baja del precio de los combustibles, como la gasolina y el lice. Entonces, marca, usted se acerca y encuentra que en esta gasolinera han subido 2 centavos. Pero la de al lado, o la más allá, está un centavo menos. Usted, como consumidor, decide dónde cargar la gasolina por estas características. Pero además encontrará los incentivos porque ya todo el mundo empieza a vender. Estamos en el proceso de reactivación. Algunas de las provincias ya se han declarado en el Ecuador semáforo amarillo. Quiere decir que entramos con fuerza a trabajar. Y es bueno. Todos necesitamos trabajar. Esto significará mayor consumo de combustibles. Esto significará que cada una de estas compañías de comercialización con sus respectivas marcas que aparecen en el Ecuador vaya a atraer a sus clientes por el precio, por el efecto de estos 2 centavos, de estos 4 centavos, de estos 3 centavos. Esa es la forma como va a funcionar el mercado. Cada actor tiene la línea. Pero, doctor Ortiz, si es que supongamos, y ojalá sea así, supongamos que el barril de petróleo llega a 50 dólares por barril. No, no, no. ¿Cuál va a ser la fluctuación? A ver, primero, las estimaciones, hasta el momento, no nos pueden llevar sino a un año. Yo digo, el año 2020 podemos terminar aproximadamente con 25 dólares. Entre 25 y 26 dólares. Esta ha sido mi estimación. No he tomado de los cabellos. Está referenciada con el comportamiento de otras características del mercado, por ejemplo. Y esto va a ser fuertísimo la influencia. La sobreoferta que existe en el mercado. Vea usted que la decisión del OPEC Plus puede reducir, reducir impresionantemente la producción. Esto fue espectacular, la reducción. 10 millones de barriles, usted no se imaginaba, más otros 5 y hay todavía una oferta de mayor reducción. Esta es la que monitorean los OPEC Plus. En total, más o menos, suma como 60 productores. Pero la agencia internacional de energía dice que hay un exceso de 30 millones de barriles por día. Esta es una enorme cantidad de barriles. Enorme cantidad de barriles. Entonces, la economía en su proceso de reactivación, la mundial, va a ser también lento. Por eso es que se puede estimar que hasta diciembre del 2020 los precios podrían ser bajos. Es más, podríamos correr un poquito forzables los estimativos con un escenario de hasta de 30 dólares. Pero no estos cambios abruptos de 50 dólares o de 100 dólares. No, no, no. Pero si esto ocurriera, ahí están las bandas. Las bandas están poniendo el límite superior y el límite inferior. Y un monitoreo mensual. El monitoreo es mensual. Y está el monitoreo de que ahora sí todos vamos a tener que ser cada vez más familiarizados con cómo se está comportando el mercado de precios del WTI. Porque este va a tener una influencia en el mercado de precios de los derivados de Ecuador. Porque de aquí hasta diciembre vamos a tener que importar todos los combustibles del mercado internacional. Las tres refinerías están cerradas. La refinería de Esmeraldas tiene un daño enorme en la unidad principal del corazón de la unidad. ¿No? Que vimos durante la falla eléctrica que se dio en el sistema durante los días más álgidos de la pandemia. Dañó el reactor de la FCC. Estos equipos y partes no se pueden cambiar porque vamos a la percha y cambiamos por algo nuevo. son manufacturados con diseño. Entonces, toma su tiempo todo este proceso. Pero vamos a tener que importar los combustibles para satisfacer el consumo interno. Sí, señor. Cuando vamos a importar los combustibles, usted nos dice que están cerradas las tres refinerías. Así es. ¿Cómo vamos a importarlos? ¿Qué precios ustedes van a entregar? ¿O ya comienzan los comercializadores a importar directamente ellos y a lo mejor a ponerse de acuerdo y ponernos un precio? A ver, los combustibles en el Ecuador, el comercio cambió totalmente. Es decir, estamos entrando en un nuevo esquema de comercio de combustibles a precios de mercado. Usted y yo y cualquier ciudadano puede abrir la página web de cualquiera de estas grandes firmas internacionales como Bloomberg y encontrar cómo están los precios. ¿Quién puede abusar de eso? Usted y yo tenemos la referencia inmediata. Le estoy referenciando en este momento está en 368. 32.68. Entonces, usted y yo sabemos el precio. Entonces, no se puede pensar que se den actos que se los pone como colusión. No, no, no se pueden dar. Tienen la libertad para importar. Sí, sí, sí. Están ya permitidos libremente la importación de combustibles. No sólo los que consumimos actualmente, sino nuevos combustibles. Esto es muy importante también, porque también el consumidor entra en esta categoría de poder comprar mejores combustibles con mejores con mejores calidades. Y, por supuesto, como no tienen la infraestructura, ya está el tarifario de la infraestructura de Petroecuador casi listo y en la disposición de cada uno de los importadores, sean personas naturales o sean personas jurídicas. Pero también Petroecuador usaría el mismo tarifario. Si ellos son los que ponen la tarifa, también usan la misma tarifa, entonces se introduce un sistema de competitividad real. Porque anteriormente cuando el mercado estuvo monopolizado por Petroecuador no hay ninguna competencia, lo absoluto. Usted nos ha dicho que si hay empresas preparadas para esto que podrían que han mostrado el interés. Sí, que han mostrado el interés de traer. Pero mientras se ejecuta ese interés, el Estado va a seguir dándoles para proveer los combustibles, va a seguir importando. Claro, Petroecuador sigue siendo la misma competencia. ¿Cuánto deja de gastar el Estado en importación? No, no, se abre el proceso de liberalización. Evidentemente pueden empezar desde mañana, supongamos. Entonces ya entró a la competitividad una compañía más, pero pasado mañana o lo que sea entran otra y así sucesivamente porque ya estarán tomando la oportunidad de entrar en una nueva línea de actividad de negocios. Claro, y de esa manera poco a poco se va a ir realizando el peso que significan las importaciones de los combustibles a través de Petroecuador. Pero Petroecuador también entra ya dentro de este esquema liberal. Entonces tiene que también cambiar ciertas estructuras del manejo propiamente empresarial para competir con el con la con el sector privado que también entra en el proceso de competitividad. Si todos cambian, no es que solamente unos cambian, todos cambian. Y claro, con lo que ya no existen absolutamente ningún tipo de subvenciones, estoy contándole. Entonces a estos precios todos pueden traer el combustible que quieren y meterlo dentro del mercado y hacerlo variar en los centavos para que el consumidor pueda seleccionar a quién, a qué estación de servicio le gustaría entrar. Y también el vendedor, el vendedor como atrae a los consumidores. La colusión que me dejó preocupado no puede existir porque todos estamos atentos dentro de este nuevo esquema de cómo se están cotizando los precios en el mercado. Como están nuestros precios internos referenciados al WTI y al oriente que nos toca un número de exportación, entonces automáticamente vemos cómo se comporta y vean que los cambios de este WTI son impresionantes, durante todo el día están cambiando. Entonces por eso el monitoreo dice el decreto, el monitoreo es mensual. O sea, no es que vamos a esperar hasta fin de año para hacer un monitoreo, no, no, no. Mensualmente se hace con relación al anterior. La agencia de regulación de venta de los combustibles va a tener ahora sí que funcionar. Todas. Porque entramos en un nuevo esquema, sí señor. Este nuevo esquema, pero a mí en cambio, además de la colusión que sigo pensando cuáles serán las grandes empresas comercializadoras que tienen su propia marca, pero también hay, los que tienen su bomba de gasolina, como decimos, normalmente se pondrán de acuerdo, tienen una asociación, no sé si como colusión, pero por lo menos para fijar precios comunes. A ver, usted ha visto cómo funciona la super ahora, ¿no es cierto? O sea, ya hemos vivido la experiencia de la super, sube y baja, ya todos hemos vivido esta experiencia. Así queremos que funcione también la experiencia de gasolina extra y diésel. Entonces arrancamos con los precios que están ya ahora en este momento en el surtidor. 1.75 y entonces ahí tiene un margen para fluctuar del 5%. Son más o menos nueve centavos del máximo. Por ahí aparece una bomba de gasolina que dice siete más que el 1.75, tres más que el 1.75. Entonces usted escoge el que más conviene al consumidor. Pero también el vendedor quiere atraer a su cliente y hacer lo suyo el cliente. Venga, compre donde mí, yo soy más barato que el diadado o el que está a cien metros o el que está a X kilómetros. Es decir, es un proceso nuevo de aprendizaje. Ya afortunadamente la super sí le permitió al consumidor de super, por supuesto, no estoy hablando del consumidor de diésel ni el consumidor de extra. Ya se vivió la experiencia de mercado, inclusive que algunos de nosotros, por ejemplo, preguntamos ¿y cuándo bajan los precios? O el mismo expendedor le dice a uno y dice ya subieron los precios. Entonces entramos en una mecánica interesantísima que los medios tienen que tomar un rol mucho más activo, que es como para informar a la ciudadanía. Para darlo del WSI a cada rato. Vea cómo está ahorita. Vea cómo se ha comprado. Ha subido, ha bajado. Entonces se convierte en una alerta espectacular el sistema de mercado en el que todos estaremos atentos y todos vamos a aprender cómo manejar los crudos referenciados. En este caso el WSI. Doctor Ortiz, las tres refinerías cerradas, uno podría pensar entonces para qué tenemos refinerías si están cerradas y no ha pasado nada. Claro, los cierres de estas refinerías. ¿Ya está buscando los responsables de que estén cerradas esas tres? Bueno, no se puede encontrar responsables sobre la pandemia. La refinería de Libertad tuvo que cerrarse porque la mitad de los trabajadores estaba contagiado. Ya no se puede trabajar. La refinería de Libertad está en la mitad de la ciudad de la libertad. y ahí no hay campamento. La interacción del obrero que trabaja en la refinería con su domicilio es a diario, es en cada turno. Entonces, se contagió todo el personal, hubo que cerrarla. Hay un problema de fortuito ahí, pero no se puede encontrar un culpable en la pandemia del coronavirus. entonces, el proceso, además, nosotros, usted y yo, que ha sido usted tan meticuloso en el estudio, en la lectura de las cosas que pasan en esta área del sector hidrocarburos, sabíamos que estas refinerías producen unos combustibles que están fuera de norma. Sabíamos, no es un problema reciente, sabíamos que todo el proceso de reingeguiría que se quiso introducir dentro de la refinería de Esmeraldas terminó un acto de corrupción gigantesco. No se logró absolutamente nada. Entonces, ¿estábamos ya importando combustibles? Sí, señor, ya estábamos importando combustibles. Ahora tenemos que importar tal vez más? Sí, señor. Y digo, tal vez, ¿por qué? Porque no necesariamente el consumo va a crecer inmediatamente. Porque también nuestra economía va a pasar del verde, perdón, del rojo al amarillo y del amarillo al verde y todo esto parte de un reordenamiento también de la economía. Sí, estimulo como cualquier otro ecuatoriano y que tiene la capacidad de ser invitado por usted, por ejemplo, decir, back to work, señores, regresemos a trabajar. No podemos seguir aquí en este proceso de cuarentena, o sea, el cambio de situación de confinamiento a distanciamiento es porque ya necesitamos regresar al trabajo. Y el trabajo significa consumo de muchas cosas, incluido combustible. Pero la sociedad se encuentra con un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado y lo va a probar. Y ahí vendría una pregunta con los precios de mercado, los precios del transporte. ¿Y qué tipo de transporte van a ser afectados? No, pues las libertades también funcionan ahí. Yo creo que tenemos, y hemos comentado con usted, gracias a que usted es una persona muy acuciosa, hemos comentado de la sobreregulación que existe. Es que yo me he podido enterar ahora con mayor razón de los contactos que he tenido con los gremios de transportes. Qué horror de regulación, pero si todo es más caro en el Ecuador comparado con Colombia y con Perú por la sobreregulación que existe. Si no pueden hacer las cosas fácilmente la gente, todo esto entra dentro del proceso este nuevo de vida que estamos experimentando, primero con relación a los combustibles, pero estos van relacionados como usted lo acaba de plantear. Entonces, los impactos de estos centavos que suben, los impactos de estos que bajan, tiene que introducir una serie de nuevos mecanismos para el manejo del transporte de pasajeros, el transporte de pasajeros en buses, en autobuses urbanos, en autobuses provinciales. Todo esto requerirá un ajuste para que cada uno se movilice con mayores libertades si lo que nosotros tenemos que poner en el que en juego en este momento son nuestras libertades. Bueno, las libertades también tienen unos límites que el Estado debe fijarlos para que en ese manejo el menos afortunado, digámoslo así, tenga también unos resguardos, doctor Ortiz. Muy bien planteado, mi querido Francisco, pero por supuesto el Estado no ha perdido su capacidad de control, de regulación, no, no, no. Precisamente esta forma de manejar el sistema estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo reacciona la gente, vamos a ver cómo reaccionan los actores, vamos a ver cómo reacciona el mismo mercado a estas cosas y entonces en este proceso de aprendizaje pues el Estado está observando como regulador para que no ocurran precisamente lo que usted acaba de describir, porque hay comunidades menos favorecidas en el país y hay que estar atentos a auxiliar a las comunidades menos favorecidas. Vea usted, por ejemplo, el manejo de la pandemia en el Ecuador, la atención ha sido prioritaria, ¿hacia dónde? Hacia quienes tienen menos capacidades de poder sortear la crisis, porque el resto de los que se enfermaron, de los que se contagiaron, si tienen esas otras capacidades se utilizan fácilmente, pero nosotros tenemos que ver también por aquellas comunidades que han sido menos favorecidas en la vida. Antes de concluir, doctor, pero porque nos falta este tema, yo le pediría ¿qué información tiene usted del Coca-Cola Sinclair? Si ha tenido contacto con el Contralor, que tiene un borrador de uniforme, que es despeluznante, estamos viendo el deterioro del cauce del río y, claro, ¿tiene ya una evaluación usted de ese sector? Sí, inmediatamente que se produjo el derrumbe de una de las riberas por la del caudal gigantesco que venía trayendo el río en condiciones no antes previstas. Podríamos pensar aumentos de caudal el doble, pero no siete veces y unos días tenemos registrado diez veces el caudal. Entonces, claro, destruye por donde va, digámoslo así, en cada curva, en el lado de la curva se genera un socavón. Vea lo que ha ocurrido últimamente con un nuevo socavón que está amenazando una parte de la carretera aquí. Se sufrir y la gaga que quito la gaga, fíjese usted. Entonces, yo fui el primero que alerté a la ciudadanía y yo, por supuesto, con la información que provee, me provee a mi Petroecuador y a OCP respecto del problema, del incidente, de la rotura del sistema de horaductos y poliductos indiquito, he podido inteligenciarme de que este problema natural, es un problema natural que viene desde la época paleolítica, fíjese usted, este problema natural tiene que medirse. ¿Pero qué es lo que tenemos que medir? La velocidad. Es decir, ¿con qué velocidad está dándose esta erosión regresiva? Ese es el estudio. Ya está por terminar. ¿Qué va a traer como resultado el estudio? Medidas, recomendaciones. Hay que hacer esto, 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 es decir, me imagino una gama de medidas ¿con qué propósito? Con el propósito de que si estamos a una distancia de 17, 14, 15 kilómetros de las obras de toma de agua del Coca-Cola Sinclair, no se sientan afectadas. No la planta de generación, esa no se va a afectar en lo absoluto. Son las obras de captación de agua del río, las que podrían estar en riesgo. Entonces, al medir la velocidad que es la razón de ser de este estudio que yo encomendé inmediatamente y que está por terminar y que hemos tenido también el auxilio, la cooperación del U.S. Geological Service de los Estados Unidos, uno de los más famosos, gente con mucha experiencia. Doctor Ortiz, todos ayudan. Usted dice es un tema natural. Sí, sí, sí. No está comentándonos, ¿se hicieron estudios para esa hidroeléctrica? ¿Esos estudios tenían previsto el tema este natural? No. ¿Se hicieron los estudios de la época? ¿Se puede o no se puede recibir esa obra? ¿Cómo va a manejar ese tema, doctor Ortiz? Muy bien. Desde la época de Inesel se hicieron estudios. Este proyecto, esta idea de Coca-Cola Sinclair no es nueva. Vienen de muchos años atrás. Los estudios y todo. Estaban los 21 proyectos ubicados y que eran posibles, pero estudios de sismología, estudios de... No, no, no. Eso viene... Me imagino que eso es parte del proceso de lo que se llama estudios de factibilidad. Es o no es posible. Entonces, todo eso, me imagino que SELEC, ante todos los procesos de contratación anteriores, deben existir esos estudios. Yo no me he preocupado de preguntar si esos estudios existen. No. No me he preocupado de esto. Yo estuve preocupado más del problema del derrumbe de la cascada de San Rafael y luego esta temática que aparece ahora más notoria, más notoria de la erosión regresiva y por efectos del aumento del caudal, como le manifestaba hace un momento. Entonces, ahora sí hay una preocupación mayor. Si es que hubo preocupación sobre este fenómeno, si es que se sabía si este fenómeno existía, este fenómeno natural ya existía, si ha sido, si ha reproducido la temporada de lluvias y esto aumenta en los caudales, son fenómenos nuevos que están siendo estudiados. Lo importante, en mi opinión, es cómo interceptar este problema de la erosión regresiva con medidas. ¿Para qué? Para no afectar. Y ahora, antes de que vaya a las medidas de la erosión, hay una evaluación de cómo está esa central hidroeléctrica, las fisuras que determinaron, los estudios de la escuela politética. Sí, yo me acuerdo de todo eso con usted mismo, hemos discutido y hemos charlado en algunos de sus programas, sí, 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 todo eso. Ahora, la pandemia tuvo una consecuencia, esa consecuencia es que guardó a todos dentro de una cuarentena. Entonces, la parte presencial, que es propiamente la conclusión de este estudio, que está en manos de una compañía alemana, está todavía faltándole esa parte final sobre el tema de las fisuras. Pero eso es presencial. Entonces, yo creo que ya con este movimiento, este cambio de confinamiento a distanciamiento, ya podrán venir los técnicos a hacer finalmente su informe. Y con ese informe, tomar las decisiones que correspondan en relación con este proyecto de Coca-Cola Sinclair. Este proyecto, y usted nos ha recordado, señor ministro, que Ineselia lo tenía entre la lista de los 24 proyectos del Ecuador sobre hidroelectricidad, pero, claro, uno dice, estaban ahí, mucha gente recomendaba que no, de 800 a 1.200 millones pasó a más de 3.000. Esas preocupaciones que usted tenía antes de llegar al ministerio, todavía las tengo. Las tiene, las tiene, va a seguirlas, van a ayudarnos a que este asalto con esta obra que, entre comillas, emblemática, parece que ha pasado. ¿Usted tiene esas mismas preocupaciones? Las mismas. Le debo asegurar a usted que las preocupaciones suyas son también las mías y creo que son también de los órganos de control y creo que son también de la ciudadanía, de todos aquellos que siguen con regularidad el desenvolvimiento de esta situación. Todo. Ahora hay que esperar los informes. Para sustentar las decisiones, los informes. Por eso, yo, en el caso este, perdón, este personalismo, de la erosión retroactiva, regresiva del caudal en el curso del GIOA. Tomé la decisión inmediatamente de hacer un estudio. Digo, no se pueden tomar decisiones si no hay estudios. Qué buena, qué buena fortuna que tenemos profesionales de una trayectoria profesional enorme con unas capacidades y unas experiencias formidables. Ya están, están encaminados, tenemos ayudas también, como manifestaba hace un momento. Todo el que quiera ayudar, colaborar, bienvenido para nosotros es mejor porque los estudios saldrán mejor. Las medidas correctivas saldrán mejor. Entonces, las medidas las vamos a tomar en función de los estudios y las recomendaciones que salgan de esos estudios. Igual para el tema de las fisuras. Reencomendaron un estudio que lo puso trabajar el ministro Pérez en su administración con una firma alemana. Ellos han estudiado desde el punto de vista teórico inclusive desde el punto de vista físico antes de la pandemia. Lo que pudieron hacer ahora en la continuación ahora que estamos ya moviéndonos de esta situación de confinamiento a distanciamiento tienen que hacerlo presencial. Van a llegar y van a haber recomendaciones de esos estudios. No pueden terminar simplemente diciéndonos lo mismo que ya todos conocemos. No, no. Tienen que haber recomendaciones. Por lo pronto no sabemos si hay o no recepción de la obra. Esperemos que no, ¿no? ¿Usted ha hecho ya un seguimiento de eso? No, no, no. Eso va conjuntamente con el tema de los estudios evidentemente porque si hay reclamos esos reclamos generaron estudios vamos a ver las recomendaciones que dicen y ahí van a salir precisamente los reclamos. Del estudio de los contratos también que habrá que hacer no solo del suelo y todo eso para ver las recomendaciones esos contratos igual de financiamiento como de obra ¿usted los ha revisado? ¿Tenemos espacio para revisar e incluso llegar a decir oiga esta obra está mal hecha no la podemos recibir y aquí hay un conflicto más que un conflicto aquí hay un problema en el país? No, todavía no. Vamos a ver cómo salen estos estudios yo no quiero anticipar un juicio de qué es lo que debo hacer a futuro mientras no lea lo que sale de cada uno de estos estudios de encomendación. Afortunadamente se han tomado esas medidas la administración anterior tomó esa medida sobre las fisuras vamos a ver cómo sale este estudio qué recomendaciones trae en el tema de la erosión regresiva de la cascada de San Rafael también van a ver las recomendaciones de este estudio y ahí tomamos las medidas. Por último la última pregunta señor ministro sería los contratos de quienes comercializan nuestro petróleo en cambio lo que nos cuesta el señor ministro Pérez decía bajó un dólar pero sigue siendo una gran una gran diferencia usted está tratando ese tema también? A ver se han logrado avances enormes en la administración anterior y por supuesto se han logrado algunos avances en esta administración actual del presidente Moreno y eso son conquistas son avances son ganancias son ventajas y nos ha ido bien se ha sacado bastante lo que no se puede es romper los contratos eso sí yo manejo y ustedes han sido testigos de que manejo la seguridad jurídica como el puntal de una gestión ¿por qué? porque entramos ahora después de la pandemia la pandemia no estuvo prevista pero yo de todas maneras ya tenía la bandera de la seguridad jurídica pero ahora con la pandemia con mayor razón la seguridad jurídica es lo único que puede verdaderamente asegurarnos que vamos a tener la capacidad de atraer la inversión que se necesita para la reactivación económica en la que por supuesto estos tres sectores que se manejan dentro de la gestión del ministerio son electricidad minería y petróleo evidentemente estos van a ser el puntal de la reactivación y tenemos que ser inmensamente cuidadosos de las señales que se dan al mundo internacional porque en este momento usted y yo vamos a coincidir en algo todos estamos embarcados en el mismo propósito cómo atraer inversión para poder reactivar nuestras propias economías y cuando digo todos no queda excluida ninguna nación ninguna ni los más grandes y gigantes como Estados Unidos como Rusia como China como Europa unida nadie se excluye de esta de esta de esta señal mundial vengan aquí hay negocio aquí hay trabajo aquí hay capacidad potencial para inversiones y nos permiten desarrollar nuestro potencial de recursos naturales es que señor ministro muchísimas gracias estaremos en contacto para topar en cambio el otro tema el dinero ver cómo está yendo y muchas gracias por este contacto señor doctor René Ortiz esperamos que los estudios que el acercamiento nos ayuden a ubicar claramente qué pasa con el Coca-Cola si si estaremos atentos muchísimas gracias buenos días ha estado con nosotros el señor doctor René Ortiz ministro de energía y minas y minas